La fotografía se basa en apreciar el mundo, encontrar una imagen que habla un lenguaje universal. Steve McCurry, fotógrafo de la famosa chica afgana. Ese será su obituario. Soy Steve McCurry, por si te lo estás preguntando. Steve es un poco un enigma. Parte de su sabiduría social es la invisibilidad. Cada foto que un fotógrafo hace es, en cierto sentido, un autorretrato. Nunca jamás en mi vida quise ser fotógrafo de guerra. ¿Por qué diablos aventurarse en una situación tan horrible? ¿Cuál es mi trabajo? Capturar imágenes que digan algo sobre la humanidad. Lo siguiente que vi fue a esta niña con esta mirada increíble. ¿Qué es verdad en una fotografía? Si puede mejorar la foto un poco, lo hará. No soy fotoperiodista. Me veo más como un artista. Punto. No le importaban ni los lujos, ni las comodidades. No tenía amigos, no tenía a nadie que lo ayudara. He dedicado mi vida a buscar color, a expresar belleza de la diversidad. No puedo imaginar vivir mi vida de otra manera. No puedo imaginar la foto un poco, lo hará. No puedo imaginar la foto un poco, lo hará. No puedo imaginar la foto un poco, lo hará. No puedo imaginar la foto un poco, lo hará. Gracias.